El día de hoy aprenderemos cómo traspasar a nuestro paciente de la cama hospitalaria a la silla de ruedas. Esto puede ser necesario en caso de que el paciente se encuentre inhabilitado de una o ambas piernas. Procederemos a sentar al paciente en la esquina de la cama, lo cual facilitará su traslado. Debemos asegurarnos de poner frenos a la silla de ruedas para evitar accidentes al momento del traslado. Procederemos a tomar ambos brazos del paciente y rodearlos en nuestro cuello. Ahora dependiendo el caso procederemos a tomar al paciente por debajo de los brazos, la cadera, las piernas o los glúteos. Ahora ya podemos cargar al paciente para traspasarlo a la silla. Para terminar nos aseguraremos que el paciente se encuentre cómodo y seguro una vez sentado en la silla y que sus pies ya se encuentren por encima de los reposapies. ¡Y listo! Ahora podemos trasladar a nuestro paciente. Ahora veremos el traslado del paciente en cama a la silla con ayuda de otro compañero. Lo primero que debemos hacer es preparar el entorno. Debemos asegurarnos que el paciente se encuentre enterado del procedimiento. Ahora procederemos a sentar al paciente en la esquina de la cama, lo cual facilitará su traslado. Ahora procederemos a tomar al paciente por los brazos, de manera que cada brazo del paciente pueda sostenerse de los brazos de cada compañero. Ahora con la mano tomaremos al paciente del cinturón, de tal manera que al cargarlo podamos tener ambos brazos de apoyo. Ahora podemos cambiar a nuestro paciente. No olvidemos asegurarnos que el paciente se encuentre cómodo y no se esté lastimando. ¡Y listo! Ahora podemos trasladar a nuestro paciente. En caso que nuestro paciente se encuentre sin posibilidad de movimiento, utilizaremos esta técnica. Lo primero que debemos hacer es preparar el entorno. Ahora, con una mano tomaremos al paciente por debajo de las piernas y con la otra por el cinturón, de tal manera que al cargarlo podamos tener ambos brazos de apoyo. Y él no haga ningún esfuerzo. Ahora procederemos a tomar al paciente por los brazos, de manera que cada brazo del paciente pueda quedar recargado en nuestros camilleros. Ahora podemos cambiar a nuestro paciente. No olvidemos asegurarnos que el paciente se encuentre cómodo y no se esté lastimando. ¡Y listo! Ahora ya sabes cómo trasladar a tu paciente de la cama a la silla de ruedas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.